¡Cámara 30! Esa es la cámara de La Buena Noticia, exclusivamente. Exactamente, preparémonos. Para el seguimiento, ¿eh? Sí me asusté, sí me asusté. Buena noticia, Alejo. Sí, una buena noticia, exactamente. Miren la excelente información que queremos compartirles en este momento, porque se presentó un mapa turístico del Caribe guatemalteco. Sabemos que es uno de los puntos turísticos más lindos del país. En un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, el Comité de Autogestión Turística CAT de Río Dulce y Zaval elaboró una serie de materiales audiovisuales y gráficos en los cuales se muestran los lugares y bellezas naturales de ese destino. Exactamente, el objetivo es promover a este lugar del Caribe guatemalteco como destino turístico. Por eso se creó el concepto Lo Mejor de Río Dulce y Zaval, proyecto en el que van a participar 40 empresarios del área. Río Dulce cuenta con una extensión alrededor de 43 kilómetros. Es un lugar donde sabemos hay una flora y fauna muy linda, refugio del manatí, por ejemplo, que es un mamífero en peligro de extinción y hay más de 350 especies de aves que dan un colorido único a toda la región. Es cierto, además es un lugar en donde abundan la historia, la arqueología, la naturaleza, la cultura, la gastronomía, no lo dice, pero hay que acuérdate que sí. Agua actualmente está relacionado con las actividades de aventura, deporte y recreación al aire libre. Este es un centro de conexiones en donde el turismo converge a través de varias vías de acceso. Es el único río navegable de Guatemala que permite el ingreso de turismo vía acuática. Exactamente, así que ya sabemos que usted también tiene que visitar toda esta área. Es muy linda, es parte de la cultura garífuna, como sabemos hay sitios históricos que pueden encontrarse allí, como el Castillo de San Felipe y las estrelas de Quiriguá. Exactamente, Guatemala, por cierto, recibió la visita de 772,692 extranjeros durante los primeros cuatro meses de este año, o sea, es una buena cantidad, un 3% más que en el mismo periodo el año pasado. Así que todo el mundo decía, es que año electoral es difícil, la gente no va a querer venir, ¿qué les parece que incrementamos esa cifra? Y acuérdate, Anissa, que en Guatemala disfrutamos y presumimos al mundo nuestras playas de arena negra, porque mucha gente dice, ay, las playas de Guatemala de arena negra, pero en el mundo son súper exóticas, o sea, a mucha gente le fascina eso, y es por la cadena volcánica que tenemos. Pero de este otro lado están las de arena blanca, que son bien bonitas también. El cariño guatemalteco es hermoso, exactamente, todavía es todo muy natural, muy lindo, y ahora está este mapa turístico para que podamos ir y descubrir. Mira, por ejemplo, esa playa. Ay, es que por ahí está Playa Blanca, por ejemplo. Exactamente. Podemos ir a Livingston, Río Dulce. Y Kiriwa, que es un lugar arqueológico precioso que no es tan popular como otros. El manatí, que es lindísimo, el animalito, hay que poder apoyar esas reservas donde lo conservan, lo respetan, porque incluso hay gente que ha llegado a este lugar, gente inconsciente que ha llegado a comer, eso no se vale. Así que es linda la oportunidad que tenemos de redescubrir nuestro propio país. Yo personalmente me comprometo porque no lo conozco muy bien, es el lado del Caribe guatemalteco, así que hay hoteles ecológicos, hay hoteles como más orgánicos, como botigas, como más artesanal. Naveguenlo, de verdad, este río es hermoso, es something like a lake, you know? Something like a lake. Ya sabemos que es algo bien bonito en Guatemala, re bonito. Es único. Y ahora con este mapa, esa es la buena noticia, ustedes lo van a poder descubrir o redescubrir aún mejor. Vamos con Krista, porque fue semana de inolvidable. Vamos contigo. Exactamente, chicos. Ahora vamos a compartir algo importante porque también hay que ver qué son los posts más interesantes de esta semana, qué ha pasado, qué ha sido lo más relevante y lo más interesante en cuanto a los artistas y las celebridades favoritas. Vamos a ver. ¿Qué dejó el fin de semana en el mundo de las redes sociales? En este segmento te contamos las publicaciones y acontecimientos que están circulando en las últimas horas. Empezamos destacando a dos divas del mundo de Hollywood, Sandra Bullock y Jennifer López. Ellas estuvieron de cumpleaños el fin de semana y aún no podemos creer lo bien que se ven ambas. Con 51 y 46 años de edad, respectivamente, queremos que nos cuenten el secreto para lucir así de bien. El domingo pasado dejó mucha alegría para los atletas guatemaltecos. Nuestro país se encuentra en la posición número 10 del medallero general. Además, cerrando el show con invitados de lujo. Pitbull, quien estuvo en el cierre del evento y comparte esta fotografía desde el escenario. Y también Kanye West. Él, al parecer, no le fue muy bien en su presentación por fallas de sonido y decide tirar el micrófono al aire y salir del escenario. Veamos. Y para finalizar, nuestros posts más recientes, J Balvin, que las hace de maestro y le enseña a Justin Bieber a decir algunas de sus palabras favoritas en su idioma. Vamos a ver. Estoy aquí con mi parcero. Gracias por tu amistad. ¿Parcero? ¿Parcero? Parcero. Parcero. Colombia en Canadá. Ahí vamos. Together. En internet, te contamos lo que sucede con tus artistas y estrellas favoritos a través de las redes sociales. Los veo en el próximo post. Bien, entonces, esas fueron las publicaciones más recientes y más comentadas en las redes sociales para que usted las tome en cuenta. Si tiene un artista favorito, mándeme sus tweets y hágamelo saber para que yo también esté pendiente y así usted sepa qué es lo que están haciendo. Seguimos con más de Viva la Mañana. Ahora nos vamos a la cocina con Norek. ¡Qué bueno que ya regresaron conmigo porque yo estoy haciendo desastres aquí en esta cocina y no hemos terminado todavía nuestra receta. Chav, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Seguimos. Ahorita lo que vamos a hacer es quitar la semilla de los melocotones. Y un paso que se nos había olvidado y es muy importante es picar la masa. Tenemos que picar la masa. Porque si no le hacemos esos puntitos, digámoslo así, la masa se va a inflar y nuestra tarta no va a quedar bien. Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a agarrar nuestros melocotones y lo vamos a partir en cuatro. Vean ustedes esta técnica para partir los melocotones tan fácil, tan sencilla. Y ahora sí, con un poquito de fuerza, esperamos que este no tenga tanta resistencia, vamos a desprender. y así es como le vamos a ir quitando las semillas a nuestros melocotones. Porque de repente pensaríamos que quitarle las semillas resulta una tarea más complicada que de repente se puede poner como mebuchoso. No, realmente, bueno, si el melocotón está muy maduro, sí va a costar un poquito. Entonces, necesitamos melocotones que tengan un poco de resistencia al tacto, ¿verdad? No sé si quieres probar con... Vamos a ver. ...con el otro. No sé qué tan buena soy en esto, pero... Así se aprende. Entonces, vean. Cuatro, ¿verdad? En cuatro. Como si estuviéramos partiendo una manzana. Así es. Bueno. Vamos a dar en todo. Ahí está. Ahí está, muy bien. Aquí aprendemos porque aprendemos. Así es. En lo que tú terminas ahí, ya nos vamos a ir a la estufa y ahora sí, vamos a saltear un poquito nuestros... Nuestros melocotones y nuestras ciruelas. Nuestras ciruelas. Vamos a hacer esto porque lo que necesitamos es que estén un poco caramelizados para poder ya ingresarlos a la tarta, ¿verdad? Perfecto. No tenemos ni siquiera que partirlos en más pedacitos ni nada. No, no porque lo vamos a decorar con los pedazos enteros de... De melocotón. De melocotón. Entonces... Ahora sí, ya le ponemos entonces... La mantequilla. La mantequilla. Que tú me preguntabas la diferencia, ¿verdad? Entre margarina y mantequilla. La mantequilla es de origen animal y la margarina es de origen vegetal. Entonces, esto nos va a ayudar, la mantequilla nos va a ayudar a que quede mejor caramelizada nuestra fruta. Entonces, ahorita vamos a dejar que se vaya deshaciendo el... Vamos a poner más fuego. Y poco a poco le vamos a ir agregando azúcar, canela y por último le vamos a agregar las ciruelas. ¿Por qué por último dejamos las ciruelas? Porque lo que yo quiero es que quede el color tal cual del melocotón. Si yo le agrego las ciruelas desde un inicio... De repente me va a manchar. Me va a quedar el color de ciruela en el melocotón. ¿Verdad? Entonces, si te das cuenta, ahí ya se va uniendo los ingredientes. ¿Cuánto tiempo lo tenemos que dejar así? Pues realmente no es mucho porque acuérdense que esta tarta todavía tiene que ir al horno. Entonces, solo que veamos que se está empezando a caramelizar y listo. Entonces, le vamos a agregar la canela. ¿La canela? ¿Toda la canela? Sí. La canela le da un sabor delicioso. Aparte de que la canela ayuda mucho a la digestión. ¿Ah, de verdad? Sí. Estamos aprendiendo entonces propiedades también de la canela. Así es. Y le vamos a agregar azúcar. Tal vez tres cuartos de... del azúcar. Vamos a ver. Calculado. No quiere. Estaba poniendo pieza. Vamos a... Ahí está. Pues la humedad justo. ¿Ahí estamos bien? Sí. Entonces, esto va a empezar inmediato a caramelizar. Y si sientes ya el aroma, también... ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico huele! Usted lo está preparando junto con nosotros en casa. Sabe lo delicioso que huele esto. Ok. Ahora sí. Este sería un momento ideal para poder... ¿Ponerle las ciruelas? Las ciruelas. Vamos a dejar. Si te das cuenta, ya está caramelizado. Entonces, ahora sí lo vamos a agregar a nuestra masa. Vamos a apagar aquí. Bueno, vamos a dejar esto por si lo me gustan. ¡Uy, qué rico! Lo que me encanta es que tiene los pedazos grandes de melocotón, tiene los pedazos grandes de ciruela. Para que no se quede con el antón. Para que la gente de repente no esté picando ahí el pedacito donde encuentra la fruta. Correcto. Y en casa lo que pueden hacer es irlos colocando también como en forma de abanico, ¿verdad? Para que quede bonito a la vista también. Aunque ya así se mira bien. Sí, sí, así ya llamó mucho la atención. Y le vamos a agregar ahora sí por encima el azúcar restante. Vamos a agregarlo. Estamos salivando aquí todos en Vía a la Verde. Con los dulceros que somos. Ya lo van a probar. Listo. Ahora sí, listo. ¿Y al horno? Y esto lo vamos a meter al horno unos 25 o 30 minutos más o menos. Perfecto. Bueno, entonces vamos a meter entonces esta mezcla ya casi lista y preparada y vamos a conocer entonces el paso a paso para que usted realice esta receta acompañado de nosotros en casa. Este segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Procedimiento. Este paso a paso debemos formar la masa utilizando la harina, la barra de margarina, el huevo, pizca de sal y el agua necesaria para lograr que se pueda extender como un bolillo y poner en el molde para pie. Colocarla en el molde y con ayuda de un tenedor picar el interior y hacer la orilla como lo hicimos nosotros, escaldar los melocotones en agua hirviendo, luego pasarlos a un recipiente con agua fría o limpiarlos bajo el chorro de agua, cortarlos en cuatro y quitar la pepita. En un sartén debemos derretir la mantequilla, incorporar los melocotones, ciruelas e ir agregando media taza de azúcar y la cucharadita de canela que suelte un hervor y retirar finalmente del fuego. Colocar la mezcla en el molde con la masa, agregar por encima el azúcar restante y llevarlo al horno a 200 grados centígrados entre 15, 20 y 25 minutos, retirar, dejar enfriar y servir y puede acompañarse con una deliciosa bola de helado. Este segmento fue presentado por Anabeli Calidad, Tradición y Experiencia Anabeli Calidad, Tradición y Experiencia que forma parte por más de 50 años de los hogares de todos los guatemaltecos. Vea usted entonces esta gran variedad de productos que tienen para ofrecernos y por supuesto también podríamos agregarle una deliciosa jalea, una deliciosa mermelada a nuestra tarta. Por supuesto siempre utilizando los productos de Anabeli como decimos acá ¡WALA! ¿WALA y dónde está? Es que hay que sacarlo del horno a la huele espectacular. Hasta en plato viene guantoso. Hasta en plato lo pusimos. ¡Vean! ¡Qué rico! ¡Miren qué rico quedó esta calientito! Bueno chef, Tuti, tenemos otra Tuti en la familia. Bienvenida a la mañana su primera vez aquí en nuestra cocina así que bienvenida esperamos que ven a cocinar otras cositas. Con mucho gusto siempre que me inviten aquí estaré. Ya se te extrañaba tenías mucho tiempo de venir. ¡Geniales! ¡Geniales de no venir! Así es. Bueno, nos vamos. Gracias a ustedes. Regresamos mañana a las 5.45. ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!